Hola, soy Gregor Ibarra, jugador de baque profesional de Marcabez Alfa. No más violencia, basta de represión. Hola, soy Jesús Centeno, jugador de Marinos Anzuati. No más represión, queremos una Venezuela libre, sin violencia. Hola, soy Maiko Carrera, jugador de baloncesto de Marinos Anzuati. No más represión y no más violencia. Mi nombre es Héctor Romero, jugador de baloncesto profesional. Llamo a que tomen conciencia y paran la represión. Ya basta de violencia, recuerde que todos somos venezolanos. Mi nombre es Oscar Torres, jugador de baloncesto profesional. Ya basta de tanta represión. Solo queremos vivir en paz, en unión con todos los venezolanos. En Venezuela es golden. Once again. La paz es el camino, yo. Yo puedo libre.